Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a la publicación número 101 de mi blog en mil palabras en su segunda temporada enfocada en temas de salud en general, especialmente en medicina preventiva y medicina del estilo de vida. En este episodio llamado Hablemos de Ayuno, vamos a hablar sobre el ayuno y les voy a explicar primero un contexto por qué es que hablar del ayuno es importante hoy en día, explicar qué es el ayuno, por qué se hace el ayuno, para quién, para quién no, qué tipos de ayuno hay y finalmente matizar con la experiencia mía, personal, testimonial, porque yo hago ayuno intermitente de 16 horas desde hace 33 años, cuando todavía no existía el término ayuno intermitente y desde hace dos meses practico un desayuno de tres días por mes de solamente agua, sin ingesta de sólidos. Entonces voy a completar toda la información científica que he recabado primero del doctor Dieter Lanua, él fue entrevistado por Marco Antonio Regil, un podcast podcaster mexicano muy popular, muy querido, les dejo el link aquí abajo, informaciones que he recabado de David Sinclair, que es un médico especializado en longevidad, que también ayuna y promueve también el ayuno en Harvard, los estudios que ha realizado no solamente en ratas, sino también está desarrollándolo para otro tipo de animales y en humanos, el mismo ayuna, y hay un link que no les voy a dejar porque es muy fuerte, pero es un documental que quiere que lo busque sobre obesidad de la BBC de Londres y voy a meter todo esto en este episodio para darles una síntesis así muy corta, lo más corta posible, sobre el tema del ayuno. Entonces, ¿por qué es importante hablar de ayuno ahora? Porque resulta que hoy en día hay más enfermedades relacionadas con el exceso de alimentación que con la desnutrición. Como dicen varios médicos, en los últimos 50 años hemos entrado a una epidemia de obesidad que se hace cada vez más aguda, más en los últimos 30 y más en los últimos 10. El problema de este exceso de alimentación, además de muy mala alimentación, es que nos genera el síndrome del desorden metabólico, que finalmente empieza por la resistencia a la insulina, que gobierna el metabolismo, entonces viene la diabetes, la presión alta, enfermedades de hígado graso, mal sueño, con la consecuencia de que nos enfermamos de muchas otras cosas que son derivadas de estas y finalmente envejecemos más rápido de lo que podríamos envejecer. Y además del costo que tienen los sistemas de salud, todas estas enfermedades están relacionadas con la obesidad. Según el doctor Lenoir, el 80% de las enfermedades están relacionadas a temas de alimentación, de la mala alimentación o de malas costumbres de alimentación. No vamos a satanizar a nada ni a nadie. Ese es el contexto. Entonces, al final, ¿qué es el ayuno? El ayuno es la restricción calórica para quitar el ruido del cuerpo y hacer un reset metabólico, haciendo un silencio metabólico, dándole una pausa al organismo para que se regenere, para que se limpie. También hay que diferenciar que hay dos tipos de grasas. Está la grasa que va hacia afuera, que es el, uno se puede ver gordito, pero está muy sano. Y hay una grasa, que uno puede estar flaquito, pero con la grasa intravisceral, que es súper peligrosa, porque es una grasa, primero, que lleva las toxinas, y segundo, que compite con los nutrientes de los alimentos que circulan por luego por la sangre, con las células de nuestros órganos vitales. El documental de la ABC que les comento, y que no voy a poner el link, mostraba eso por un médico forense que estaba abriendo personas fallecidas, obesas, una mujer de mi tamaño, yo mido un metro 64, que pesaba más de 100 kilos, yo peso 62. Cuando ese hombre abre el abdomen de esta mujer, para sacar los órganos vitales, metía sus manos, y era como que metía las manos en bloques de mantequilla, esa era la consistencia, ese era el color, pero si bloques de mantequilla, uno sobre otro, lingotes de mantequilla, para poder llegar a los órganos, y ver que había un hígado graso, que daba pena, un corazón súper agotado, porque se esfuerza muchísimo más para pasar y transmitir los nutrientes a las células por toda esa grasa. Entonces, es una cosa muy seria, además que luego, como decía antes, este síndrome metabólico, que sale la hipertensión, la diabetes, etcétera, se generan muchas otras cosas, se ha relacionado también la diabetes con enfermedades neurológicas degenerativas, como el Alzheimer, etcétera, y la gracia de todo esto es que se puede prevenir, se puede prevenir sin tener que llegar al nivel de pasar por cirugía, sin tener que llegar al nivel de estar súper medicado, con un montón de pastillas que todas tienen contraindicaciones, no hay una sola pastilla que no tenga contraindicación. Cuando hay una manera tan fácil, y que es adecuar nuestro estilo de vida a una alimentación más sana, más correcta, más consciente. Entonces, unas estadísticas que les quiero dar en este contexto es que Estados Unidos y México se llevan los dos primeros lugares en ambas categorías, obesidad en adultos y obesidad en niños. Tienen serios problemas de salud en estos ambos países, pero como hemos dicho en las estadísticas que mencionaba el doctor Lenoir, no hay un solo país del mundo hoy día que no tenga problemas de obesidad y todas las enfermedades degenerativas que nacen a partir de esto, ¿no? Entonces, lo que vamos a tratar hoy, el tema de nutrición es súper amplio. Como decía este doctor, se escriben anualmente más de 400 artículos científicos sobre el ayuno, y el más estudiado es el ayuno 16-8, que es el que yo practico hace 33 años, sin saber que era ayuno intermitente. Lo que sí dejó muy claro desde el comienzo, el ayuno no es para todos. No es para niños menores de 14, no es para embarazadas. El ayuno, especialmente si es el de tres días como el que hago yo, o de más días que hay de 10, de 14 días, no es para personas de consistencia delgada, que padecen frío, porque al dejar de consumir, al bajar tu ingesta calórica, tienes un poco de frío y si eres un friolero y esto, entonces no te lo recomiendan. Y tampoco la gente que padece de miedos o de angustias, porque luego se angustia y que si no voy a comer y que a la siguiente hora. Entonces, para ese grupo de personas, no. Y las personas con gastritis, sí, pero observando bien cómo inician el ayuno y cómo rompen el ayuno. Pero como ven, es un grupo limitado de personas. O sea, la gran mayoría de nosotros puede hacer ayuno y no está contraindicado. Ahora, como dicen muchos de estos doctores, hay profesionales y hay profesionales. Hay profesionales que se siguen estudiando, se siguen educando, se actualizan. Porque si recuerdan, hace unos 15 años estuvo de moda eso de come todos los días, cinco comidas al día, cada no sé cuántas horas, todo el tiempo. Sí, eso se hace cuando tienes un metabolismo súper rápido o cuando eres un deportista que tiene un consumo calórico muy, muy importante. Pero no para una persona de 50 años como yo, que vive básicamente trabajando aceptada, para nada, porque nos cargamos el metabolismo con el tema de la insulina y la resistencia y todo lo que ocasiona después. Entonces, eso se descartó ya, pero hay médicos que todavía no se enteran, ¿no? Y probablemente hayan libros también que digan por qué el ayuno es el demonio y que no se tiene que hacer ayuno y que los jugos gástricos. Bueno, también hay libros que dicen que la tierra es plana. ¿Qué vamos a hacer? Lo que debemos que hacer es informarnos de varias fuentes, como intento hacerlo yo, y transmitirles ahora este resumen ejecutivo, para darnos cuenta cómo va avanzando la ciencia, para darnos cuenta qué son los nuevos descubrimientos, que ya en realidad ni siquiera son tan nuevos, nada más que no se aplican de manera democrática en toda la población, ¿no? Entonces, ese es el contexto, ya explicamos qué es el ayuno, es la reducción calórica, y explicamos por qué es tan importante hacer ayuno. Y ahora les cuento cómo es que yo hago este ayuno. Yo hago el ayuno de estos 16, 8, no porque era una moda, hace 33 años no se hablaba de eso, pero era porque mi cuerpo en realidad me lo pedía. Yo dejé de desayunar el día que salí del colegio, como ya no me obligaban, entonces nunca más desayuné, porque mi cuerpo no me lo pedía, a mí me ponía mal, me cargaba tener que desayunar. Las horas de alimentos en Perú eran como en España, en Perú, bueno, hace 25 años, no sé cómo es ahora, pero hace 25 años, se almorzaba a las 2, 3 de la tarde, se cenaba a las 9, 10 de la noche, ¿no? Tengo también 20 y tantos años viviendo en Alemania, entonces yo me he quedado con el horario alemán. Nuestro almuerzo es a las 12, 1 de la tarde, nuestra cena es hasta las 7, 8 de la noche, y así se generan automáticamente 16 horas, donde mi cuerpo está pausado, donde todo mi metabolismo de regeneración del sistema inmune, etcétera, tienen la oportunidad de limpiarme el cuerpo, de eliminar toxinas, porque no estoy bombardeando constantemente, subiendo y subiendo el nivel de insulina. Y lo que han demostrado, lo que cuentan los estudios, comentan estos doctores, es que los beneficios son también a nivel cerebral, a nivel cognitivo, a nivel de memoria, porque uno está más claro, no tiene esa brain fog, esa niebla cerebral que se tiene, y finalmente lo que ellos están promoviendo, ahí puedes hacer más ayunos de 20, 4, hay de todo, pero lo más estudiado y lo que más se comenta es el de 16, 8, que se da automáticamente cuando dejas de desayunar o cuando dejas de cenar. Sería un poco loco ponerse a comer a la medianoche y luego saltarse al almuerzo. O sea, el almuerzo es como que tiene que ser, pero lo que sí se puede saltar, y yo me lo salto hace 33 años exitosamente, es la cena. Yo no me he medido la sangre antes de empezar a hacer el ayuno, pero sí de hace como dos décadas, cada año me hago todos mis análisis de sangre, de orina, entonces yo voy controlando cómo van todos mis parámetros de triglicéridos, de colesterol, de todo, y nunca he tenido un problema, nunca he tenido sobrepeso. Me acuerdo que en algún momento inicié un reto Pepsi, creo que en el 2017, porque llegué a pesar como 67 kilos, y lo he ido bajando paulatinamente, ahora estoy en 62 kilos, pero repito, el bajar de peso es un subproducto, o un efecto secundario agradable, pero no es la meta del ayuno. El ayuno se recomienda y se promueve para mantener una calidad de vida sana. Y ahora, el ayuno tampoco se trata de, yo ayuno, hago mis 16 horas que no como nada, y en las 8 horas me meto mis hamburguesas, mi Coca-Cola, mis papas fritas, mis tortas y todas esas cosas que le hacen mucho, mucho daño a nuestro cuerpo, tampoco se trata de eso. Y además, tu cuerpo no te la va a permitir, porque cuando empiezas a hacer el ayuno, vas a estar siendo más consciente, tu cuerpo se va dando cuenta, pierdes peso, te sientes mejor, tu corazón no se carga tanto, y vas a empezar a comer bien por tu cuenta. Y es algo también que es muy gracioso, porque luego se contagia. Yo empecé con esto, y mi marido, claro, como yo cocino, no le queda otra, pero también hace este ayuno intermitente, y vamos mejorando la salud. O sea, definitivamente, todos nuestros análisis de sangre y de orina son súper buenos. No tenemos ningún tipo de indicio de que vamos a padecer, o que padezcamos ahora mismo algún tipo de enfermedad crónica. Y esto de las costumbres de alimentos son difíciles de cambiar, y yo lo entiendo, porque si recordamos a nuestras abuelitas, te decían, come todo, porque pobrecito, los niños de África, en Alemania, se dice, si no te acabas todo en el plato, no va a salir el sol y va a llover, y siempre las comete todo, aunque no te guste, aunque no tengas ganas, aunque esté lleno, tú cómetelo todo, ¿no? Era una, se entiende, ¿no? También, por ejemplo, en Alemania yo entiendo la generación de mis suegros, por ejemplo, que han sido niños durante la guerra, y si hayan leído el diario de Ana Frank, recordarán que Ana contaba que comían cáscaras de papa, de patata. No es ficción, mi suegro me lo ha confirmado, es que no tenían otra cosa, realmente es que no había otra cosa. Entonces se entiende que esa generación tenga un trauma que tiene que haber mucha comida, y mientras más grasa mejor, porque además con el frío que pasaba en Alemania, obviamente de lechuga no iban a vivir. Pero esas épocas han cambiado. Además, en esas épocas que nos atosigábamos de comida con las abuelas, o las abuelas se atosigaban de comida, lo que había en el supermercado era muy diferente de lo que había en el supermercado. Era comida que se cocinaba, que eran productos frescos del mercado, que se cocinaban con tus verduras y tus cosas, pero luego, con tanta obsesión por el trabajo, etc., se busca cosas de conveniencia, y conveniencia es productos procesados, lamentablemente es que ya se pasan de hiproprocesados. Si leen las etiquetas, de eso me gustaría hacer otra publicación, los ingredientes, como dicen esos doctores, o sea, si los tres primeros no los entre diría tu abuela, no te lo comas, no los compres. Sobre todo si en el primer lugar aparece azúcar, porque yo entiendo, y soy parte de la industria alimentaria, es la profesión que he estudiado, pero como el azúcar genera adicción, se le pone azúcar a todo, a todo. Inclusive a la comida de los gatos. Para mis gatos tengo que buscar comida que no tenga azúcar, que no tenga aditivos, que no tenga conservantes, que no tenga colorantes, que no tenga cereales, porque obviamente quiero que vivan sanos y felices. Entonces, esas comidas, cuando las gorditas comían tanto, se entiende, era bastante más sano de lo que comeríamos ahora en un lugar supermercado y compra las cosas promedio. Yo analizo mucho cuando hago la cola en el supermercado, veo los carritos, lo que llevan dentro, y veo como las personas que los mueven. Entonces hay una correlación entre lo que se ve en el carrito y lo que esas personas están dejando que se note en su salud. Y repito, no toda gordura es enfermedad. La grasa intravisceral es la peligrosa. Entonces, eso es del ayuno. Repito, no es para todos. Hay estos pequeños grupos donde no se les recomienda el ayuno y a los que no, no soy médico. Si quieren, consulte. Es un buen consejo. Antes de empezar a hacer un ayuno, 16, 8, si nunca han hecho ayuno y comen 3 veces al día o 5, consultelo con su médico. Ojo, atención, hay médicos más actualizados que otros, pero vale la pena consultarlo. Y además con el ayuno, primero que van a ahorrar porque van a cocinar menos comidas. Segundo, van a ahorrar tiempo. Y tercero, si quisieran hacer ayunos, aquí en Marbella hay muchas clínicas de eso, hay una muy famosa, cuyo nombre no voy a mencionar, donde pagas un dineral, pero en miles de euros, por unos días, donde no te dan de comer. Obviamente, en esos días te hacen análisis de sangre, de cosas, pero vamos, una analítica te la haces en cualquier lugar, no tienes que pagar miles de dólares para eso, de euros para eso. Y lo que sí es importante es que si van a hacer un ayuno que vaya más allá de solo las 16 horas, porque realmente es el tiempo que estás durmiendo sin el desayuno, ya está, se acabó el ayuno, ¿no? Pero si van a hacer el otro ayuno que estoy haciendo yo, el de tres días, no hago más, porque para hacer un ayuno más largo, sí tendría que hacer un seguimiento médico y la verdad me da mucha pereza. Y con tres días, honestamente, también me basta. Los dos primeros días tomo solamente agua, no hay ingesta de sólido. Estos ayunos de tres días los hago de viernes a domingo o de sábado a lunes. No voy a tomar vacaciones cada vez que haga el ayuno, pero me lo voy a pensar, porque en verdad se te bajan las pilas, te baja la energía, sí, pero no te bajan las pilas mal, sino te bajan las pilas bien. A mí el ayuno, estos dos meses que lo he hecho ya, me pone en modo zen, me pone reflectiva, estoy en el sillón pensando, pero pensando bien, o sea, no pensando angustiosa ni nada, ¿no? Tomando mucha agua, todo el día tomo agua, y eso sí me he dado cuenta, yo personalmente, yo cada persona es diferente, a las 48 horas sí necesito electrolitos, entonces me cocino una sopita de pollo y me tomo en tazas solo el caldito, ni el pollo, ni las verduras, nada, solo el caldito, porque tiene sal, porque tiene electrolitos, entonces eso también ya otra vez me despierta un poco, ¿no? Y estos dos meses que yo he hecho este ayuno de tres días, me he sentido genial, no durante el ayuno, no estoy bien con las pilas bajas, pero en modo zen, es un pilas bajas, pero en bonito, como dice el médico Lenoir, tenemos mucho ruido, mucho ruido metabólico, por todas las porquerías que comemos, ¿no? Los ultraprocesados, el azúcar, todo eso, entonces así como a veces hacemos meditación y le damos a nuestra mente, queremos calmar la amígdala, bajar las revoluciones, estar en silencio, es tan bonito estar en silencio, tenemos que dar también un poco de silencio a nuestro organismo, entonces de eso va, si nunca, si alguien nunca ha hecho ayuno de ningún tipo, no empiece directamente con el de tres días, porque también es un poco difícil, probablemente la primera vez va a ser un shock de, ay, quiero comida, empiecen con el ayuno intermitente, tal vez bajándole hasta llegar a las 16 horas de ayuno, que es un entre la noche, que es muy simple, y luego, es que ya llevan mucho tiempo, pueden empezar con el de tres días, el doctor Lenoir también comenta que tienen estudios con probantes, probantes, con personas que se hacen las pruebas, que después de ocho semanas, se pueden medir los efectos beneficiosos del ayuno, es loquísimo, ocho semanas, entonces, si alguien quiere aventurarse a esto, hágase una analítica de sangre, de orina, y luego, ah, estas ocho semanas, pero bien, bien hecho, rajatabla, sin andar este engañando, un día, bien hecho, ocho semanas, no es mucho, ocho semanas, del ayuno 16, ocho, y vuelvas a hacer los análisis de sangre a las ocho semanas, según el médico Dieter Lenoir, las pruebas de sangre lo demuestran, se bajan los triglicéridos, se baja el colesterol, baja la presión, y entre otros marcadores de salud, entonces, a quien se interese, si quieren me escribe, yo les cuento más, porque hay consejos de, por ejemplo, cómo romper el ayuno, yo el de tres días lo rompo, después de que me tomé mis electrolitos, la primera, la primera comida, es el caldito de pollo, ya me como el pollito, me como las verduritas, y al día siguiente hago mi comida normal, no como chatarra, yo no como chatarra, como bajo en grasas, bajo en carbohidratos, no como azúcares, no como ultraprocesados, no como lácteos, intento desde hace, todo este año no comer gluten, porque me he dado cuenta que el gluten me hincha la panza, entonces, hay maneras de bajar, él recomienda, por ejemplo, para romper el ayuno, si es por la mañana, con avena, y con frutos del bosque, con arándanos, con crosellas, con esos frutos del bosque, las berries, que se llaman en inglés, entonces, podemos conversar de eso, esto era solamente un primer pincelazo, para darles una idea general, de por qué es tan necesaria, que hagamos esa limpieza en nuestro organismo, se genera la fagocitosis cuando hacemos ayuno, porque nuestras células se van envejeciendo, se rompen, y luego cuando se hace ese ayuno, en esa pausa, el sistema de limpieza es mucho más eficiente, y nos elimina esas, nos ayuda también a ser más longevos, y no tan viejos, y además que nos ayudan a esa claridad mental, que le llaman, no sé por qué ese término fijo en inglés, el brain fog, pero nos ayuda a tener esa claridad mental, recuerden que con esta limpieza, le damos mucho, mucha opción a nuestro cuerpo, a que haga esa regeneración, a que tenga ese silencio metabólico, a estar más en paz también por dentro, y además que nos facilita el sueño, nos facilita el sueño, porque estamos descargando un poco el sistema, y obviamente para un bienestar general, se requieren otras medidas, como prestar atención al sueño, las relaciones interpersonales, el ejercicio físico, no solo el de correr maratones, porque eso atrofia muchos músculos, sino también el del equilibrio, el de los estiramientos, el de fuerza, son muchas cosas en el estilo de vida, que nos van a llevar a tener una salud plena, para vivir más tiempos sanos, vitales y felices, esta es mi pequeña contribución de resumen, sobre el ayuno, les dejo los links abajo, y para cualquier cosa, estoy a su disposición, me escriben en el blog, muchas gracias, y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!